Bajo el tema planeación integral para un turismo incluyente, se llevó a cabo el segundo foro de consulta pública hacia una política turística de estado con perspectiva al 2040, en el que se abordaron temas como el turismo cultural. En la ceremonia de apertura, la secretaria de cultura María Cristina García Cepeda participó junto a Enrique de la Madrid, secretario de turismo, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México y Carlos Mendoza Davies, gobernador constitucional de Baja California Sur. En la Secretaría de Cultura asumimos el compromiso de trabajar todos los días para que millones de mexicanos y extranjeros que nos visitan disfruten de la riqueza cultural de nuestro país. Estamos comprometidos a impulsar el aprovechamiento responsable de nuestro patrimonio, de promover nuestra cultura, las tradiciones y las raíces vivas del arte, la historia y la extensa actividad cultural de nuestro país. México es un destino excepcional, con una amplia oferta de sitios y recursos, como las 187 zonas arqueológicas abiertas al público y los más de 55 mil monumentos, con cerca de 1.200 museos, además de nuestras ciudades, centros históricos, paseos y rutas culturales. En este foro, la Secretaría de Cultura refrendó su compromiso de trabajar para que millones de mexicanos y los extranjeros que nos visitan disfruten de la riqueza cultural de nuestro país.